Un balance sobre lo que ha supuesto, lo que viene representando los últimos cuatro meses de esta nueva corporación. En primer lugar, reseñar que podríamos hacer, vamos a hacer una valoración de estos cuatro meses, pero que en definitiva será de casi los últimos diez años, porque se están reproduciendo en los mismos roles y son las mismas personas las que están desarrollando la política que actualmente está caracterizando a Linares. El Partido Popular, a modo de resumen, afirma que el ayuntamiento de nuestra ciudad es un auténtico desastre y a la vez es un freno al emprendedor y al emprendimiento de nuestra ciudad. Nuestro ayuntamiento está desbordado de burocracia y con una descoordinación manifiesta. Y desde el Partido Popular afirmamos que así, en estas circunstancias, es imposible que Linares remonte. Todo esto, como ustedes comprenderán, no es fortuito. Estas reflexiones vienen de de haber reflexionado, o valga la redundancia, mucho en lo que está aconteciendo en los últimos meses desde que tomamos posesión de nuestros respectivos cargos y de cómo hemos tenido que soportar multitud de incidencias, fruto, sin duda, de la improvisación, la falta de planificación, la falta de entusiasmo y de iniciativa que desde el equipo de gobierno socialista está caracterizando no solo estos últimos cuatro meses, como he dicho antes, los últimos años en nuestra ciudad. Afirmamos que muchos concejales no aparecen durante meses, que nuestro alcalde está casi invisible, tampoco aparece por el ayuntamiento, que algunos concejales de forma voluntariosa son los que están allí prácticamente todo el día, pero son concejales que o no tienen la autoridad o les gusta reflexionar mucho sobre las cosas, más que resolver, parece que están dedicados a ralentizar tanto la actividad política como la actividad de los grupos municipales, de los grupos de concejales. Toda esta situación consideramos desde el Partido Popular que es contraproducente para los intereses de nuestra ciudad. Y lo peor de todo es que cuando se lo hace llegar de forma educada, como está siendo, por ejemplo, esta rueda de prensa, nuestros concejales se enfadan. Como si fuéramos niños en un patio de colegio, se enfadan y toman una actitud poco comprensible cuando lo que estamos haciendo, al menos desde el Partido Popular, es una oposición seria, constructiva, una oposición leal y así se lo hemos venido demostrando como mínimo en estos últimos cuatro meses, donde ustedes habrán podido comprobar que casi todos los acuerdos del Pleno se llevan lo suficientemente debatidos y se aprueban en un 98% por unanimidad. Eso en cuanto al equipo de gobierno, pero de forma, sin profundizar mucho, de forma superficial también me voy a referir a la actitud del resto de los grupos políticos que configuran nuestro ayuntamiento. Porque no solo de la actitud del gobierno se nutre una ciudad, sino que la oposición también somos representantes legales de los ciudadanos y también nos debemos como mínimo a nuestros programas y a una actitud leal y constructiva de nuestra ciudad. Tanto Izquierda Unida como Ciudadanos como CILUS, pocos, por no decir nada, han aportado en estos últimos cuatro meses. Sí que han salido a la palestra los medios de comunicación a veces de forma descoordinada, otras tergiversando información y otras con carácter populista. Y me explico. Algunos grupos han dicho, por ejemplo, Izquierda Unida, que si el alcalde estaba desgastado, que si estaba deslucido. Izquierda Unida en sus propuestas, el más desgastado y el más deslucido, no ha aportado ni una sola propuesta en positivo y constructiva para esta ciudad. Ciudadanos que suspendía el equipo de gobierno, que solo se habían planteado algunas cosas. Ciudadanos no ha hecho ni una sola propuesta en el Pleno, hasta el último Pleno, vinculada con la formalización de un debate anual que pudiera ser el estado de la ciudad, que nos pareció interesante y el Partido Popular la aprobó, o sea, la votó a favor. Pero poco más en el resto de las comisiones, ni una sola propuesta, el silencio por respuesta, espera a que los partidos nos pronunciemos, tanto el equipo de gobierno como el Partido Popular y poco más. ¿Y qué les voy a contar de nuestro querido amigo de Filus? ¿Don Quijote de la Mancha de Linares? El caballero de la triste figura, y no quiero que se utilice en plan peyorativo, lo digo por su extrema delgadez personal y política. Es una persona que se nutre de las redes sociales, hace propuestas por escrito dirigidas a todos los concejales y al equipo de gobierno, pero, señoras y señores, es que no aparece por el ayuntamiento. Se eternizan los problemas vinculados a sus propuestas porque él no aparece a debatirlas, y por cortesía y deferencia municipal, que menos que la persona, el titular de una iniciativa esté presente. Bueno, pues, Filus no acude a casi ninguna de las convocatorias que se le formulan desde el ayuntamiento, pero sí manda comunicado a los medios de comunicación, sin contrastar, sin verificar, y vinculado casi siempre con tintes populistas. Así lo hizo también en una iniciativa que presentó en el último pleno, vinculada a las malas prácticas que supuestamente tenía Resur, que se manifestaron que eran cuando menos engañosas y que nos ajustaban a la verdad. En cualquier caso, se nos ha criticado al Partido Popular, que teníamos liberados, que éramos serviles, categóricamente falsos, ni tenemos liberados ni somos serviles. Somos un grupo de concejales que amamos a Linares por encima de todo y que estamos comprometidos con los ciudadanos de forma honesta y veraz, y estamos haciendo primero nuestras propuestas escuchadas y nutridas desde la calle. Elaboramos un programa electoral que nos hemos planteado cumplir en un 100%. Después las planteamos al equipo de gobierno, después las llevamos a pleno, y unas veces nos las votan a favor y otras en contra, como debe de ser. Y hay que decir también, en cuenta de resultados, que nos han aprobado el 75% de las iniciativas que hemos llevado al pleno. Hemos presentado, ha sido el único partido, el Partido Popular, que ha llevado a los primeros de Constitución a los dos plenos restantes. Hay que recordar que ha habido tres plenos ordinarios, correspondientes a los tres meses de legislatura menos agosto, que, como saben ustedes, es inhábil, donde hemos presentado en los dos plenos nuestras dos mociones, las que nos permite el reglamento, y tres de ellas aprobadas. O sea que la cuenta y el resultado, el balance del Partido Popular es muy satisfactorio y a la vez están siendo iniciativas tendentes a proteger el empleo que hay en nuestra ciudad y favorecer la implantación o la llegada de nuevas empresas. Atónitos nos quedamos con el Partido Popular cuando a la moción que presentó nuestro compañero Roldán, vinculada a un importante trabajo que se hizo desde este partido para la adecuación de los polígonos industriales, para que puedan ser un revulsivo de implantación de empresas, de pequeñas empresas en nuestra ciudad, pues nos votaron que no el PSOE. Esto no se entiende, salvo que no haya de verdad voluntad y determinación. No dijimos que tenía que ser mañana, dijimos que por lo menos empezara a hablar de cómo podíamos hacer mucho más atractivo nuestros polígonos para que cuando aquí se inviten a empresarios que vengan, se les dé todas las facilidades del mundo. Sabemos que todavía no tenemos disponibilidad de hacer uso y disfrute de las instalaciones de Santana, porque la Junta estima que no podemos hacerlo, pero mientras tanto algo tendremos que hacer, ¿no? Porque es una ciudad que ustedes están comprobando perfectamente, como es una ciudad que se está quedando desierta, donde la inmigración es constante, donde ya a partir de ciertas horas de la tarde no se ve a nadie, donde se están quejando comerciales, hosteleros, se está quejando todo el sector productivo de nuestra ciudad y no se toman medidas, porque, como decía anteriormente, tenemos un ayuntamiento incompetente, sin ilusión, sin iniciativa, sin ganas de resolver los problemas, más bien los crea o los eterniza. En definitiva, el ayuntamiento es el freno y la causa de la debacle laboral que está padeciendo esta ciudad. ¿Cómo proponemos que se trabaje después de hacer este balance? Seguiremos en la misma línea que lo estamos haciendo. Desde la generosidad, estamos impulsando nuestro programa electoral en todos los debates, porque entendíamos que de forma modesta sí que venía a resolver o a empezar a resolver la situación calamitosa que está padeciendo esta ciudad. Toda la iniciativa vinculada a la creación de empleo y consolidar el que ya existe en nuestra ciudad. En definitiva, apoyar a nuestros comerciantes, apoyar a nuestros empresarios, poner en valor todas nuestras infraestructuras que pudieran traer aparejado progreso y calidad de movilidad, de transporte. Estamos dando la talla y además con total y absoluta lealtad. Y eso lo tengo que afirmar de forma transparente, por darles también algunos datos. Por ejemplo, me lo han pasado los concejales del Partido Popular. Por ejemplo, en medio rural, ya nuestra concejala lo explicaba la semana pasada, a pesar de que sí se han reunido, las comisiones están vinculadas en deporte y medio rural. El concejal, en vez de decirme voy a poner a trabajar y voy a intentar resolver esta situación que representa, no olvidemos, el 20% del PIB local, como es el medio rural, pues casi que desprecia la opinión que la portavoz de Agricultura Nuestra le dice de forma educada y dice que ha hecho mucho y que le lleva a la contra. Bueno, vamos a ver, ni una sola propuesta. Ahora hay convocada una para el día 29, una comisión del medio rural, pero lo cierto y verdad es que lo que dijo nuestra concejala es real, que en cuatro meses de legislatura la comisión y se han reunido. Y propuesta vinculada al medio rural, cero. En Cultura, no nos enteramos de la programación que se hace desde Cultura. Es más, hemos ido los concejales a algunas actividades, clausuras, inauguraciones, que hemos llegado o tal, no sé si es porque lo hacen de forma intencionada o descoordinada. Las dos cosas me parecen graves, ya lo he dicho en otras ocasiones, porque si es descoordinación, malo. Y si es intención de que no acude al Partido Popular, más grave todavía, porque nosotros formamos parte de la corporación y representamos a un sector muy importante de esta ciudad. Nos parece muy mal. Están fallando temas graves de protocolo que este partido lo denunciará siempre y cuando lo considere conveniente. El Partido Popular tiene que tener conocimiento de todo lo que se produce en la ciudad, entre otras cosas, por algo clave, que lo quiero, si pudiera escribir, sería en negrita. El Partido Popular está asistiendo a todas las actividades que se están produciendo en nuestra ciudad, sin excepción, a todas las que tenemos conocimiento, a todas. Eso es un esfuerzo importante de ocho concejales que nos estamos dejando la piel y el trabajo en estar cerca de la gente, de los problemas de la gente, próximos a los reconocimientos y cerca de los problemas. Y es lamentable que de algunas cosas no nos enteremos por intereses, valga la expresión de cualquier índole. En definitiva, hasta ahora, hasta ahora, el ayuntamiento ha sido y es caótico, inactivo, improvisado e ingobernado. Necesitamos que nuestro equipo de gobierno, con la oposición remando en la misma dirección, coja las riendas de este barco y nos pongamos a trabajar de forma decidida, a ser posible unánime, en la consecución de que aquí vengan empresas, a unos polígonos industriales atractivos, a una ciudad ejemplar, donde la estética y la ética brillen con naturalidad en esta ciudad. Linares no se puede seguir permitiendo la lasitud, la inoperancia y la incompetencia de nuestros gobernantes. El primero de ellos lo visualizo en la figura del alcalde, que como les decía al principio de esta rueda de prensa, no aparece por el ayuntamiento. Posiblemente, no sé si habrá que preguntárselo a él, es porque teme que le aborden personas que quieren preguntarle algo, consultarle algo. Una vez oí una frase de una alcaldesa, concretamente de la alcaldesa de Cádiz, a la pregunta de un periodista, que le dijo, alcaldesa, ¿usted se saldría alguna vez por la puerta de atrás del ayuntamiento? E instantáneamente ella se volvió y dijo, el día que yo no pueda mirar a un gaditano a la cara y me tenga que salir por la puerta de atrás, ese día me voy a mi casa porque yo no estaré cumpliendo mis funciones. Lo dejo ahí, ustedes saquen sus conclusiones y que cada uno reflexione sobre lo que está ocurriendo en esta ciudad. Por eso, les digo que se está trabajando a ras y en extremis de muchas cosas importantes vinculadas a la creación de empleo de esta ciudad. Un ejemplo. Recientemente aprobábamos la construcción del vivero de empresas. ¿Cuántos años se lleva hablando en esta ciudad sobre el vivero de empresas? Con informe desfavorable del interventor, los grupos políticos nos comprometimos y salvamos la responsabilidad de la intervención para que se acometieran las obras con carácter de urgencia y que estuvieran terminadas antes del 31 de diciembre. ¿Por qué se espera a última hora y en el último momento para aprobar algo que lleva años volando por Linares y que había que acometer con carácter prioritario? Todos estos son ejemplos que nos pueden llevar como mínimo a que la ciudadanía se entere de qué es lo que ha ocurrido en Linares y de qué es lo que está ocurriendo todavía en Linares. Alguna gente me ha dicho por la calle, estáis callados, ¿qué pasa? Porque al Partido Popular no nos gusta hablar sin contrastar las cosas, no ocurre así en otros grupos políticos. El Partido Popular cuando sale lo puede demostrar y todo lo que se está diciendo esta mañana aquí es más que demostrarle. Es más que demostrarle. Y luego, por supuesto, hablar fomento, desarrollo económico, universidad. Mira, miren qué áreas. Fomento, desarrollo económico y universidad. ¿Sabe ustedes lo que se han hecho en estas comisiones? Dos comisiones en cuatro meses, absolutamente nada. El empleo de la industria debería de ser prioritario para esta ciudad. Y en cuatro meses prácticamente nada. Suspensos, por no decir muy deficientes también, en la política de personal. Salvo, como ustedes conocerán, la señora delegada, la señora Domínguez, de personal, solo ha hecho una actuación en personal. Parece ser que hay que meter a su pareja en el ayuntamiento. Eso sí lo hizo bien. En cuanto a lo demás, muy deficiente. No se ha hecho absolutamente nada. Salud, patrimonio, participación ciudadana. Mucho ruido y pocas nueces. Por cierto, de participación ciudadana ya les anuncio que vamos a pedir en la próxima comisión de participación ciudadana que, por favor, aquellas partidas que pertenecen al ayuntamiento vinculadas a la Federación de Asociaciones de Vecinos vamos a pedir una auditoría. Porque consideramos que hay que hacerlo. Hay que investigar en qué se está gastando ese dinero público y cómo se está gastando. Cultura y festejo. Ya hicimos valoración de la feria. Ya dijimos que era una de las ferias más deslucidas. Pero todo en definitiva es consecuencia de la apatía, de la falta de entusiasmo y de iniciativa que el equipo de gobierno plantea en esta ciudad. No hay ganas de resolver los problemas de esta ciudad. Bienestar social. Se está llevando todo desde el patronato. Juventud no está funcionando mal. Es verdad que de cara, porque en verano ha habido muchas actividades y en asuntos sociales prácticamente nada también. Todo se está llevando desde el patronato. Decir públicamente que esta es la situación analizada área por área que el Partido Popular ha podido detectar en estos cuatro meses. Porque hay que decir también que la información a veces brilla por su ausencia. Pareciera o pareciese que los funcionarios tienen miedo de contarnos cosas. Y hemos pedido en dos ocasiones en distintos departamentos, por ejemplo, que nos informe que está ocurriendo con los fondos provenientes de la Unión Europea vinculados a los dos planes estrellas que ha vendido el Partido Socialista a bombo y platillo, el más 30 y el menos 30, ustedes lo conocen perfectamente, que sabemos que el Ayuntamiento de Linares se les debe todavía el 50% y que el equipo de gobierno no ha dicho nada. Y la Junta de Andalucía está faltando a sus responsabilidades en hacer las transferencias inherentes a los programas que vende con fuegos artificiales y que luego se desarrollan por parte de los ayuntamientos aquí un capote al equipo de gobierno. Aquí un capote. Los desarrolla el Ayuntamiento, pero luego la Junta de Andalucía no las paga. Pero sin embargo, en Calla, y quien Calla otorga. Y Linares no se puede permitir que la Junta de Andalucía le deba a Linares incluso millones de euros. Es que con ese dinero se podían estar haciendo muchas cosas. Los grupos municipales estamos paralizados. Y no me da vergüenza decir públicamente que el Partido Popular, el grupo de concejales del Partido Popular, no tiene dinero ni para comprar folios. Es que esto es muy fuerte. Todo el dinero que tenía el grupo de concejales del Partido Popular, ustedes conocen perfectamente como nuestro artiguo portavoz, lo dio al Ayuntamiento, lo donó al Ayuntamiento para que se invirtiera en obras sociales vinculadas con el comedor social de Cáritas y con el asilo. Bueno, esta portavoz ya lo ha solicitado por escrito, aquí tienen la prueba, el 23 de septiembre que me dieran información sobre en qué situación se encuentra esta partida. Están obligados por ley a contestarnos en cinco días. Y no lo han hecho. Viene la Navidad. Viene la Navidad. Esto era para obras sociales a las que el Partido Popular, encantado, hemos renunciado. Porque eran para personas que lo necesitan de nuestra ciudad. Sin embargo, callados por el foro, ni una sola explicación. Primero de palabra y luego por escrito. 23 de septiembre. ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Por qué nos faltan al respeto a los grupos políticos y a los ciudadanos de esta manera? ¿Por qué se vierte a la ciudad que el Partido Popular tiene liberados cuando no es cierto? Lo que hemos hecho ha sido generar empleo. ¿Por qué se critica que estamos apoyando puestos de confianza cuando todos sabemos que le dimos todos los instrumentos al equipo de gobierno, para no uno, 27.000 que necesitara este equipo de gobierno para atraer empleo e industria a esta ciudad? ¿Por qué se está intentando manipular la política de esta ciudad? ¿Para hacernos daños? ¿Para autodestruirnos? Pues el Partido Popular no lo va a permitir. Ya vamos a registrar todas las iniciativas por escrito. Daremos buena cuenta de ellas en todo momento para que ustedes sean transmisores elocuentes y eficaces de información a la ciudadanía porque necesitamos que esta ciudad despierte de una vez por todas para entre todos construir el futuro que nos merecemos los linarenses. El Partido Popular está dispuesto a desarrollar su programa electoral que era humilde, que era tímido, era realizable porque tampoco se podían hacer grandes cosas y a intentar que todo lo bueno que pueda venir, sea de donde sea, lo recibamos con alfombras blancas, con velas encendidas y con fuegos artificiales. No a poner más trabas burocráticas, más escollos administrativos, más inspecciones, muchas veces de carácter indeleble e indolente, porque algún ciudadano en un momento debe resolver los problemas de los ciudadanos a diario, algunos en casos extremos de pobreza, cómo no se les da respuesta a la gente, cómo se está gastando el dinero en otras cosas menos necesarias, cómo por ejemplo las obras que se están desarrollando en la barriada de Arrayanes, vinculadas a una iniciativa parlamentaria que hice yo en su momento sobre el transformador de agua corriente y las canalizaciones de fibrocemento de las tuberías de agua potable, cómo se están haciendo a través de un curso por gente que no es profesional, sino que son alumnos que con toda su buena fe están aprendiendo y esa obra al parecer, según dicen los vecinos, no se están haciendo bien. En definitiva, todo esto tendremos que ir investigándolo, tendremos que ir clarificándolo y tendremos que ir trabajando desde la profesionalidad, desde la lealtad y con la clara y sana intención de mejorar las cosas. No hay otra cosa. El Partido Popular está indignado, decepcionado con la trayectoria que estos cuatro meses nos ha planteado el Partido Socialista en el Gobierno, porque ni una sola iniciativa de creatividad, de impulso real y sin mucho ralentizar y mucho minimizar las propuestas que les puedan llegar bien de otros grupos políticos o bien de los ciudadanos. Y me someto a vuestra presoed lo que el equipo de Gobierno ha hecho de esa partida. Son dos partidas totalmente distintas. Una que es la de mantenimiento o de subvención, vamos a llamarle concretamente, me parece que es subvención a los grupos municipales, que es la de los de 10.000 euros. En la anterior corporación había establecido 15.000 euros para los grupos municipales para su mantenimiento, o sea, gasto ordinario, que es el que ahora no tenemos ni para comprar folios. Según la Secretaría General y la intervención, teníamos derecho el grupo popular, puesto que estamos trabajando y funcionando, aparte del dinero que nos correspondía por el ejercicio de este año, que son en torno a los 10.000 euros. Eso no tiene absolutamente nada que ver con una manipulación por parte del concejal que lo expresó del resto del dinero. Aún pudiera ser que usted tuviera razón que no la tiene, pero es tan sumamente fácil como no irse a la plensa, sino que el grupo de la oposición, el grupo mayoritariamente de la oposición, cuando le pregunta de forma educada y por escrito, nos conteste. Usted conoce perfectamente que es total y es total. Y entonces, no estaríamos diciendo hoy aquí lo que estamos diciendo. Pero no es que lo estemos diciendo aquí. Lo peor es que se le ha dicho a los colectivos afectados que no le están pagando por culpa del Partido Popular, cuando ha sido el Partido Popular el que ha hecho la donación. Me parece rizar el rizo de la deslealtad, de la desconfianza y del intento de manipulación a los ciudadanos por parte del equipo de gobierno. Al grupo de concejales que le dé lo que le corresponda, si le corresponde algo o no. Y a los ancianos del asilo y de Cáritas, para los que iba a la donación, que se lo den porque lo necesitan y además de forma inminente. Dilo ya a Ciudadanos y emplazarlo en alguna medida a que cuando dicen algo en el Pleno luego lo ratifiquen en la realidad porque muchas veces dicen nosotros renunciamos a las subvenciones a los grupos, renunciamos a todo, pero luego van al Ayuntamiento dan las cuentas de los bancos y dicen que quieren administrativos también de confianza. O sea, hay que decir lo mismo públicamente que en la intimidad. Creo que antes lo he dicho así de forma mucho más velada que podía dar lugar a malas interpretaciones pero lo cierto y verdad es eso. Que en los plenos dicen unas cosas y luego van y hacen la contraria y quiero que se sepa también. O sea, no quieren liberados pero sí reclaman luego personal de confianza. O sea, que todo lo que se ha dicho es mentira. Ya basta de mentiras el INARE. O sea, que todo lo que se ha dicho así. O sea, que todo lo que se ha dicho así. O sea, que todo lo que se ha dicho así. Gracias por ver el video